Estamos muy agradecidos de que pudimos realizar este acto que se debía haber realizado el 2 de junio en nuestro acto protocolar. Bueno, felizmente lo pudimos hacer dentro del año y bueno, otorgar todas las menciones necesarias para el crecimiento de la institución. Es decir, el cambio de bandera, la entrega de estrellas de antigüedad, los distintos ascensos que necesitamos dentro del cuerpo activo para un mejor funcionamiento y bueno, distintas menciones que se hacen, ¿no? Bueno, es un crecimiento para la institución y también para cada uno de los bomberos porque el desafío de seguir siempre capacitándose y creciendo dentro de lo que es el cuerpo activo, ¿no? Exactamente, exactamente. Todos los años nos capacitamos y estamos a la vanguardia de todo lo que es los trabajos que nosotros nos demanda después en una emergencia, ¿no? El bombero debe estar muy bien capacitado. Es uno de los pilares fundamentales para nuestro trabajo, ¿no? Bueno, y dentro de lo que fue el acto también, cuatro nuevos bomberos. Me imagino también una felicidad tanto para ellos como para el cuerpo activo que sigue sumando, ¿no? Exacto, sí. Cuatro nuevos bomberos que están muy bien formados. Chicos jóvenes, con sangre nueva, con ganas de hacer cosas, de aprender. Y se han capacitado realmente muy bien, tanto teórico como práctico. Y bueno, felizmente contamos ya hoy, pudieron jurar y están a la par nuestra empezando a trabajar, ¿no? Poco a poco van empezando a salir y van adquiriendo la experiencia. Y los chicos, por supuesto, responden muy bien. Hay gente que cumplió 35 años, 30, 20 años, 15, 10 años, respectivamente. Hubo ascensos y hubo un reconocimiento que se le ha entregado una medallita a seis bomberos que no tenían el secundario completo. Y mediante un plan de estudios denominado Plan FES, otorgado por el Ministerio de la Provincia y por Cirelif, que es el gremio de luz y fuerza, los chicos pudieron terminar a distancia el secundario con mucho tesón, con mucho esfuerzo, estudiando además de sus trabajos y además del trabajo de bomberos, y pudieron rendir y estar a la altura para hoy obtener el secundario. Y por eso se le ha hecho una mención y se le ha entregado una medalla en reconocimiento. Es importante que se reconozca esto desde la institución, ¿no? Exactamente, sí, sí, porque son gente grande ya, que obviamente se les hace más difícil ponerse a estudiar y bueno, lo han hecho con muchas ganas y han aprobado y hoy tienen el título del secundario. Germán, para cerrar, ¿cómo fue el año de bomberos voluntarios? ¿Cómo fue el año de trabajo en este 2020? Que también tuvo, con una obra grande que todavía continúa. Sí, fue un año difícil, muy difícil, que teníamos una obra empezada, se tuvo que parar, ya la deberíamos tener inaugurada y bueno, obviamente nos va a llevar un tiempo más poder inaugurar. Hoy pudimos realizar el acto aquí dentro, pero van a ver que está en obra. Fue un año difícil también para los distintos trabajos, ya sea en emergencia, dentro del cuartel, porque tuvimos que seguir mucho protocolo en cuanto a lo que es seguridad e higiene, ¿no? Producto de la pandemia, obviamente, para preservar la salud física de los bomberos, ¿no? No nos podíamos quedar sin bomberos. Pero bueno, los chicos han hecho un trabajo muy responsable, nos cuidamos muy bien y pusimos en práctica todos los protocolos, ¿no?